Hola, ¿cómo están? Acompáñenme en este recorrido por Goodwill, espero les guste. Este día la etiqueta en color morado estaba con el 50% de descuento. Este plato que vemos por aquí costaba 8, pero solo salen 4 por cada uno. Y acá vemos otras cositas en este tono verde. Estos son unos bonitos cuadros para colgar en el baño. Cada uno salía solamente en 1.50. Y aquí tenemos este bol súper grande para cocinar, para hacer los postres en 10 dólares. Este casi lo ando rompiendo por ahí. Pensé que era de vidrio y lo levanté con cuidado y era de plástico. Costaba 5 dólares. Esto que es para colgar cositas ahí en la cocina, cuesta 4 dólares. Que tiene así la forma de un rodillo. Y por aquí vemos estos platos en 8 dólares por cada uno. Bueno, al parecer, no lo estoy segura. Bueno, creo que acá dice que están en 10 por 8. Estoy un poquito ahí confundida con los precios. Por aquí me gustó mucho esta base que es como una canastita. Está bastante pesada y cuesta 10 dólares. Si es la primera vez que se encontraron con mi canal, quiero invitarlos a que se queden suscribiéndose. Es completamente gratis. Regálenme un like si les gustó este video. Compártanlo. También activen la campanita en todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Déjenme un bonito comentario. Este joyero es como para guardar, pienso yo, como anillos. Porque está bien pequeño. Cuesta 5 dólares y su precio normal era de 10. Y si andan buscando decoraciones para su patio, está este que cuesta solo 4. Y por allá me encontré con otro igual. Están estas manzanas en este tono azul verde en 6 dólares por cada una. Y allá vemos esas bonitas bases. Cuesta 8 dólares la grande y la otra 6. Esta taza, miren qué bonita también, en 4 dólares. Me gustó bastante este bowl. Cuesta 8 para servir ahí una comida. Bien bonito el diseño que tiene. Está este cuadrito estilo farm, que es como yeso y de atrás es de madera. Cuesta 4 dólares. Miren qué bonito está este contenedor para guardar ahí los treats o los premios de los perritos. Cuesta 4 dólares. Esta campanita es para ponerla yo creo en el árbol. Es como un detalle para regalar. Y por acá voy a ver qué más puedo mostrarles. Estaba este angelito bien curioso. Que cuesta 6.49, un poquito alto el precio al parecer. Está esta tacita que solo sale en 1.50. Y aquí a un ladito estaba esta vela nueva. Que está un poquito ahí maltratada, ¿verdad? Pero está nueva. Acá vemos un poquito revuelto de todo. Está este portabelas en 10 dólares. Y este contenedor estilo farm me gustó mucho su color. Ahí tiene como un pizarrón para escribir lo que está ahí dentro. Cuesta 10 dólares y tiene un buen tamaño. Por aquí les voy a mostrar estas cositas que son así en estos tonos. Está esta pequeña olla en 6. Y por este otro lado también hay cuadros. Miren, está este en 10 dólares. Acá está este platito en 6 para darles de comer a los gatitos. Una tacita también vemos por acá en 3 dólares. Estas bols, aparte de que están muy bonitos y se ven como nuevos, se ven bien funcionales también. Cuestan 5 por cada uno ya con el descuento. Y vean esta curiosa jarra en 7.99 como de barro el material. Bien lindo así la forma que tiene. Aquí vemos este pequeñito letrero de metal que cuesta 8. Y por este otro lado nos vamos a los pasillos. Me gustó mucho este cuadro de un árbol. Así el estilo como vintage. Que cuesta 14. Pero su precio normal era de 40 de la tienda de Pierwan. Y por aquí estamos donde está todo lo que es de metal. Está esta canastita en 8 dólares. También está este otro frutero. Pero este no tiene el precio por ahí. Vemos más cositas. Miren acá está otro tipo de frutero en 8. Siempre hay bastantes de estos. Y aparte de que sirven como decoración. Esta canasta está bien grande. Como para el pantry me gusta. En 14 dólares. Podemos poner bastantes cosas allí. Y esta tacita se ve súper artesanal. En 3 dólares. También estaba esta cubetita en 10. Que pues no sé para qué la pueden utilizar. Este cuadro me llamó bastante la atención. Miren. Tiene una foto así súper súper antigua. Como de los 70, 80. Cuesta 6 dólares. Y por aquí les muestro esta calabacita en 6 dólares. Para poner una velita. También estaba esa piña bien bonita. Cuesta 8. Ahí les muestro más de lejitos. Estaba este letrero también. Que estaba bien pesado. Y costaba 10 dólares. Y vean este arbolito. Qué curioso. Está muy bonito. Muy sencillo también. Por aquí estaba esto. Que es para poner las cartas del correo en 10 dólares. Miren para organizar. Y también podemos colgar ahí las llaves. Estaba esta otra calabacita. Esta pero más pequeñita. Que también cuesta 8 dólares. Igualmente. Es como estilo farm. Esta bandejita en forma de hoja. En 6. La podemos utilizar para otoño. Y ahí estaba esa repisita. Que no la pude sacar. Pero voy a tratar. A ver. Vamos a ver el precio. Cuesta 6. Estaba como atorada allí. Por este otro lado. Están unos letreros. Y unos cuadritos. Miren. Me gustó este que dice. Que sé feliz. Algo así. En 6 dólares. Ser o estar feliz. Algo así. Y por acá. Me gustó también. Esta casita. Tiene luces. Está en 8 dólares. Es de navidad. Pero pues la podemos guardar. Para cuando llegue la temporada. Les voy a mostrar todas estas cositas. También de otoño. Miren. Aquí tenemos este pequeño florero. Que cuesta 6. Y esta jarrita. Me gustó mucho. Cuesta. Vamos a ver. 7. 99. Estos bowls. En 6. Por cada uno. Acá en la parte del color rosa. Está este bonito florero. En 10. Ya viene con todo y flores. Y está grande. Está muy bonito. Vemos por acá. Estas dos tacitas. Dice señor y señora. En 4 cada una. De la marca Raydan. Y este vaso para el agua. Solo que no tiene su precio. Aquí en la sección. De las temporadas. Miren. Esta jarra decorativa. Que rara está. Más que nada. Es para decorar. Cuesta 10 dólares. Y aquí estaba también. Esto. Que es una decoración. También de porcelana. En 6. Que son los 3 reyes magos. Acá arribita. Estaban estos portabotas. Como siempre. Hay bastantes. En 6 cada uno. Y vean. Este reno. Que curioso. Que raro. En 14 dólares. Es de madera. Pero está bastante grande. Como para ponerlo. Allá afuera. En la entrada. Y también. Hay siempre. Bastantes santas. Ahorita se los voy a mostrar. Detalladamente. Pero antes. Vamos a ver. Esta charola. Que está bien bonita. Cuesta 8. Y acá vemos. Esta camionetita. Decorativa. Que cuesta 10 dólares. Su precio original era de 25. Vemos también muñecas. Esas de porcelana. Y esta jarrita. Está bastante bonita. De otoño. Miren que linda. O de verano también. Tiene ahí unas florecitas. Muy curiosas. Cuesta 10 dólares. Me gusta el diseño. De la forma de la jarra. Vemos los santas por ahí. Pero me llamó bastante la atención. Esta muñequita. Miren que linda está. Cuesta solo 6. No está para nada cara. Miren. Trae bastantes detalles. Es como un angelito. Y esta bandeja. O charola gigante. De navidad. Cuesta 8. Pues para servir ahí. Bastantes bocadillos. También estaba este gatito. De porcelana. Bien curioso. Y mordiéndose la cola. De travieso. ¿Verdad? En 4 dólares. Miren. Ahí vemos. El otro sol. Que va en el patio. Que les dije. Y este es un porta velas. Esta pera. Miren. Ahora para el verano. Queda perfecto el color. En 4 dólares. Este canister. Me encantó. Así. Parece como una canasta. Pero más que nada. Ahí donde se agarra. Bien original. Le busqué el precio. Pero no lo tenía. Y ahí un lado estaba. Ese otro de navidad. Y también para poner el agua. ¿Verdad? Potable. Ahí que tomamos. Esta canastita. Miren. Que práctica. Cuesta 8. Así. Súper rústico el estilo. Para poder poner ahí una decoración. Hacer una manualidad. También aquí. En lo que es como estilo farm. Está este letrero. En 6 dólares. Y vemos. Miren. Esa balanza. Que me llamó bastante la atención. Estaba bien grande. Costaba 25 dólares. Pero no sé si es funcional. O solamente es una decoración. Estaba esta botella. En 6 dólares. Para poner ahí granos. O poner. Cualquier otra cosa. Para almacenar. Miren. Estaba este jarroncito. Bien bonito. Como una jarra. En 10 dólares. Estilo completamente farm. También vemos. Por este lado. Esta casita. Que me gustó. Tiene luces. Y vamos a ver. Qué precio tiene. No lo tiene el precio. Al parecer de aquí. Pero costaba 35 dólares. Una maceta. Bien pequeñita. Miren. Qué curiosita. En 6 dólares. Simulando ahí. Que tiene su base de piedra. Y vean. Este cuarzo. Qué bello. Está el color. Cuesta 10 dólares. Que también lo podemos usar. Para ponerlo. En cualquier espacio de la casa. Esta velita. Me encantó. Es una calabacita. No tiene su precio. Y quedó perfecta. Ahí con ese portabelas. Que le pusieron. Les voy a mostrar. Estas dos lámparas. Miren. Que me encantó. Como estilo industrial. Esta cuesta 15. Me gustaron mucho. Y esta también. Me encantó. Para poner ahí. En una mesita de noche. O en un escritorio. Estaba bien pesada. Esta otra. Ando viendo. Si le veo. El precio. Cuesta 20. Súper lindas. Y modernas. Casi siempre hay. Muchas antiguas. También estaba. Este. Que es como. Tipo bowl. Frutero. Pero podemos poner. Ahí unas bolas de decoración. En 6 dólares. Estaba ahí. Ese letrer. Que dice California. Acá está este. Portabela. Súper grande. En 8 dólares. Y por acá. Vemos. Esta canastita. Como una bolsa. Miren. De decoración. Qué original. La forma que le hicieron. Cuesta 10 dólares. Se ve súper linda. Así como. Para ponerla. En la mesa de entrada. Vean. Esta maceta. De barro. Bien. Artesanal. Costaba 18. Y aquí está. Por 8. Y esta cuesta. Bueno. Esta no es una maceta. Cuesta 10 dólares. Pero es como. Para poner las cucharas. Aquí vemos. Unas calabacitas. Miren. Esta está bonita. De tela. Y también. Esta canastita. En 6 dólares. A veces. Están revueltas. Las cosas. Este letrero. Me encantó. Miren. Estaba en 6. Y solo salía. En 3 dólares. Casi ando tirando las cosas por ahí. Está bien. Curiosa la forma. Ese lo puse en mi carrito. Para llevármelo. Y por acá. Acá vemos otras calabacitas. Estas cuestan 6. Estas cuestan 6. Por este lado. Me encontré. También con esta otra. Cuesta 4. No me pareció cara. Y aquí tenemos. Esta macetita. Todo esto es de otoño. De estas salen 5. Este letrero. Me pareció bonito. Miren. El fondo. Ahí de las letras. Es así. Como estilo farm. De metal. Era de la tienda Ross. Casi se me caía. Y ahí miren. Aunque está como maltratado de abajo. De ahí de esa parte. Estaba en 6 dólares. Esta sillita. Bien curiosa. En 20. Es como para. Que hagan la tarea. Y los niños. ¿Verdad? En una mesita. O que pinten. Para que se entretengan. Y aquí tenemos esta bandeja. Que nunca había visto. Que le escribieran ahí. De qué marca era. 14 dólares. Vean. Yo creo que están justificando. Ahí su precio. Pero sinceramente. Se me hace muy cara. Aunque está. Nueva. Al parecer. 14 dólares. Muy caro. Aunque sea de esa marca. Yo no la compraría. Por allá. Por otro lado. Vi. Una más pequeña. Que también estaba. Un poquito cara. Está muy sencilla. Se me hace. Para el precio. Y por aquí. Vemos. Esta. Tablita. Bien sencilla. Me gustó esta. Que dice. Que es para ponerla. Ay perdón. Ya se me está yendo la voz. Para poner las galletas de Santa. Es que ando un poquito mal. De mi garganta. Disculpenme. Miren. Aquí tenemos este letrero. Como para otoño. Y ando viendo. Que otro cuadrito. Les puedo mostrar. Miren esta repisita. Que bonita. En seis. Bien sencilla. Pero. Como. Pues bien rústica. Si les gusta todo. Lo que es así. En este estilo. Pues aquí van a encontrar. Muchas cositas. Estaba esa macetita. En forma de un patín. En seis dólares. Y por aquí. Vemos. Contenedores. Este cuesta. Solo unos cincuenta. Aquí tenemos esta taza. Y algunas otras cositas. Este elefantito. Está nuevo. Cuesta seis dólares. Y tiene ahí olor dentro. Miren. Aquí está otra decoración. En seis dólares. Y por aquí. Estaba esta plantita. Que siento que le faltaban hojitas. Por ahí. En tres dólares. Miren esto. Qué bonito. No sé cómo se llaman. No recuerdo. Pero es estilo así. Farm. En tres dólares. Para decorar. Aquí vemos estos pequeñitos floreros. En cuatro dólares. Y estas jarritas. Para servir el gravy. Es de otoño. No pude ver ahí el precio. Ahí trae su base. Aquí tenemos este bolo. Bandeja en seis. Y ahí está otra. En otro estilo. En seis también. Ahí les muestro un poquito. De lo que hay en estas repisas. Esta canastita. Se ve muy bien. Cuesta ocho dólares. La podemos usar. Pues para poner la ropa. O para alguna otra cosita. Esta calabacita está completamente nueva. Vamos a ver qué precio tiene. Solo sale en tres. Y estas luego cuando llega la temporada. Si le suben un poquito el precio. Por aquí está esta bonita bandeja. Que cuesta veinte. Si les gusta todo lo de este color plateado. Miren esta bandeja de otoño. Sale en siete dólares. Acá tenemos otra. Que sale en seis. Esta es como de plástico. Y ahí vemos. Pues algunas cositas. ¿Verdad? Siempre en cada tono. Hay bastantes decoraciones. Estas calabacitas. Había dos de ellas. Creo que decía. Seis dólares. O diez. No estoy muy segura. Pero salían a mitad de precio. Vamos a ver si esta tiene el precio. O si miren. Seis. Y salen en tres. Estilo farm. Y aquí está esta velita. Que me daba miedo de voltearla. Porque no quería que se cayera. Aquí tenemos estos bowls. También. Que no encontré su precio. Hay platos. Acá en la cristalería. Me llamó la atención bastante. Esta jarrita en ocho dólares. Que había una persona. Y enseguida. Deme un señor. Que cuando vio. Que yo la estaba grabando. Después que me quité. Se la llevó. Miren. Estos bowls salen en tres dólares. Esta base. Es como para poner una vela. En tres dólares. Y ahí tenemos. Esta bonita bandeja. Que también sale con el descuento. En tres dólares. Contenedores. Para organizar la comida. En diez. Y vean este bowl. En seis. Me encanta este tipo de cristalería. Porque se ve muy fina. Muy buena calidad. Aquí tenemos este bowl. Bien lindo. En diez dólares. Estos platos. Qué bonitos. De otoño. Cuestan seis cada uno. Y acá tenemos otros. También en forma de calabacita. O bowls. Pueden ser también en seis. Esta bandeja. Me encantó. Esta charola. Súper linda. En seis. Ahora para el verano. Está perfecta. Para decorar nuestro hogar. Estos tres contenedores. Miren qué lindos. También. Dice que costaban tres. Ya con el descuento. Por cada uno. Y acá. Vamos a ver más cosas. Está. Esta base. Para una planta. Dice que costaba cuarenta. Aquí la están dando por veinte. Me encantó el color y todo. Este florerito. Como un tipo buquet. Sale en cinco. Y se ve como nuevo. Allá en el fondo. Podemos ver bastantes floreros. Bases. Miren esta que grande. En diecinueve. Creo que decía por ahí. Noventa y nueve. Esta también me encantó. Para una maceta. Nada más que el precio no me gustó. ¿Verdad? Costaba veinte. Así como ese estilo. Me encantan. Y estaba esta bolita. Así como decorativa. En seis dólares. Y en los cojines. Casi nunca se encuentran. Así bonitos. Pero me gustaron estos. Que les voy a mostrar. Había dos de estos. Así como en color amarillo. Mostaza. Claro. En seis. Y estaba ese en color beige. Y de nuevo acá en los pasillos. Me gustó esa plantita. Como maceta. Ese arbolito. Que está por allí. Salía en diez dólares. Estaba este. Que es el otro. Miren que venía. La bandejita. Con la que les dije. Este frutero. Cuesta seis dólares. Y por aquí estaba este. Creo que les dicen. Topiario. Algo así. No estoy segura. En ocho dólares. Y ahí vemos otros cojines. Bien grandes. Estaban. En un color así como durazno. Que el que está de moda. ¿Verdad? Ahorita. En seis. Noventa y nueve cada uno. Y aquí estaba este florero. Pequeñito. Bien curioso. En seis dólares. También en esos tonos. Estos platos se me hicieron muy bellos. Que el precio sí está elevado. Diez por cada uno. Es mucho. Aunque sean de esa marca. Imagínense. Por cuatro dólares. Pagar cuarenta dólares. Se me hace demasiado. Entonces. Hay que buscar otra opción. ¿Verdad? Más económica. En las canastitas les voy a mostrar estas. Mira esta cuesta seis. Qué bonita. Últimamente. Hay canastas muy bonitas. Y unas que se ven como nuevas. Qué linda. Me gustó mucho. Cada detalle que tiene. Por acá. Les voy a mostrar algunas otras. Como esta. Así. Les hicieron una decoración. Ahí de Navidad. En seis también. Y por aquí. Está esta. Que es la clásica. Así para organizar. Por acá. Vemos esta nueva. De Navidad. Miren. Qué bonita. Como para. No sé. Para poner algo para los niños. Allí. Cuesta seis dólares. Hemos llegado al final. De este video. Espero hayan disfrutado. De este bonito recorrido. Y me hayan podido acompañar. Aquí hasta el final. Si fue así. Se los agradezco mucho. Porque así me apoyan bastante. Les doy la bienvenida. A los nuevos que van llegando. A este canal. Y a los que siempre me acompañan. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta pronto.